Los organizadores de la Liga de las Instituciones hicieron disputar una nueva fecha, en este caso la tercera fecha, con los siguientes resultados. Obras 6, Loma Negra 3, Comercio 2, el Polideportivo 1. Luego, la Escuela Técnica derrotó por dos tantos contra cero a Tránsito, mientras que la Bio derrotó por tres tantos contra cero a la gente del Ípico. En el último partido de la tercera fecha, el Social 6 a Oma 0. Estos fueron los resultados que corresponden a la tercera fecha. Vamos a recordar lo que será la cuarta fecha, fecha que se juega desde hoy miércoles. A las 20 horas empezó la cuarta fecha, donde Tránsito va a enfrentar a la gente de Loma Negra. A las 20 y 50, el Club Ípico va a enfrentar a Obras. Mientras que a las 21 a 30 horas, Comercio va a jugar con Social a las 22 y 20, Policías versus el Polideportivo. Y a las 23 horas, Aoma versus la Escuela Técnica. En esta oportunidad va a quedar libre Bio. Posiciones, una vez que se jugaron y que se completaron la tercera fecha, el puntero hasta el momento es Obras con nueve puntos. También Bio comparte la primera posición con nueve unidades. Social y Técnica tienen seis, Policía, Loma Negra, Comercio, Tránsito y el Ípico tienen tres puntos. Mientras que cierran la tabla de posiciones, el Polideportivo con Aoma. Estos son con cero puntos cada uno. La quinta fecha, atento porque también tenemos la programación de la quinta fecha. A las 20 horas, Tránsito va a jugar con la Bio. A las 20 y 50, Social versus la Técnica. A las 21 a 30 horas, Obras versus Policiales. A las 22 y 20, Comercio versus el Ípico. Y a las 23, Loma Negra versus el Polideportivo. En esta quinta fecha va a quedar libre la gente de Aoma. Esto es lo que corresponde a la información de la Liga de las Instituciones. Liga que se juega en el predio del camping municipal en la zona norte de la ciudad de Frías.